Hoy os traigo una de esas recetas que no fallan. Un tiramisú con un toque de pistacho que os va a encantar. Recordad que todos los ingredientes los podéis encontrar en vuestro comercio más cercano. Batimos la clara de un huevo con la mitad del azúcar y con la otra mitad la yema. Cuando lo tenemos blanqueado añadimos el mascarpone. Y lo montamos todo junto hasta que quede una masa homogénea y aireada. Le añadimos la clara y lo mezclamos todo bien. Lo guardamos en la nevera durante 3 horas. Y reservamos. Picamos un poquito de pistacho que le va a dar un punto salado y crocante de maravilla. Hacemos un café y muy importante hacerlo al momento. Un buen tiramisú hay que hacerlo al momento y servirlo. Esto va a dar ese punto más de calidad. Empapamos bien, en este caso, unos bizcochitos o unos melindros. Y una vez caliente y todo, añadimos lo que es la crema de mascarpone que ya estará fría previamente. Y añadimos un poquito de cacao y el pistacho por encima. Veréis qué sabores, qué textura. Espero que os guste y que lo probéis en vuestros locales. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!